¿Por qué no se ponen de pie para cantar esta canción? Vamos a decirle a Dios que tenemos sede, sede su presencia Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti Luché como soldado, y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti Luché como soldado, y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti Cansado del camino, sediento de ti Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme en el río de tu espíritu Sumérgeme en el río de tu espíritu Sumérgeme en el río de tu espíritu Tú eres especial, tú eres especial, tú eres especial. Así es para estar en el mundo, Dios te ama como eres, tú eres una joya. Valiosa para Él, Dios te ama como eres, tú eres una joya. Valiosa para Él, para Él. Tú eres especial, tú eres especial. Tú eres especial, tú eres especial. Tú eres especial, tú eres especial. Tú eres especial, tú eres una joya. Valiosa para Él. Dios te ama como eres, tú eres una joya. Valiosa para Él. Amén.